Pues nos encontramos hoy en Plató con Elena Rey. Ella va a hablarnos de su experiencia en el Certamen de Cortos Express de este año en Casares. Ya saben que este Certamen de Cortos causa una gran expectación, no solo en la comarca, sino en el resto de España. Tiene diferentes categorías, entre ellas la de aficionados en esa. Ha participado en su primera experiencia cinematográfica como directora. Elena Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues la verdad es que para mí es un enorme placer tenerte aquí porque me gusta la gente que le gusta hacer cosas, que se arriesga y eso es lo que tú haces cada día. Sí, vamos, a mí me da lo mismo una cosa que otra. Todo lo que tenga que ver con las artes escénicas o escribir me entusiasma y es una forma de mantener la mente sana. Eso es importantísimo. Vamos a recapitular y vemos cómo empezó todo este proyecto que os ha llevado a que dentro de muy poquitos días vayáis a conocer quién es el ganador y con la esperanza de poder llevaros ese premio. ¿Por qué no? A ver, a ver si es suerte. ¿Cómo empieza todo esto, Elena? Bueno, pues nosotros todos los años, siempre que hay un cumpleaños importante en la familia, le hacemos un corto como regalo de cumpleaños. Lo hacemos en plan familia. Se lo hicimos a mi sobrina a los 18, a mi hermana a los 50. Y este verano, cuando vino mi madre, me dice, yo este año cumplo 5 y que es 75. Ah, ya es el aviso, el preaviso. Me dijo, yo quiero un corto. Así que me puse a pensar, digo, bueno, ¿podríamos hacer un corto? Y le dije, bueno, pero si está lo de Casares, lo mismo puede incluso salir ella en el corto. Ella, la idea del corto está basada en su vida un poco. Ella al final no pudo participar en el corto final, pero nos estuvo ayudando con los ensayos, con las grabaciones y por eso al final se lo hemos dedicado a ella por su cumpleaños. Qué bonito eso, ¿no? Le he hecho una ilusión a ella y a todas sus amigas. Has contado con un buen elenco de personas. Sí. Todos los adultos son de mi grupo de teatro y además mi marido, que nos ha sorprendido a todos con sus dotes interpretativas. Aunque ya eso lo preveíamos y lo habíamos hablado en alguna ocasión incluso, que tu marido podría servir para esto del cine. Sí, sí, no se le ha dado mal. Y luego también están mis hijos, que también están los dos ahora en el grupo de teatro. Y las nietas de Antonia, que sale en el corto. Y Alicia, que es la sobrina-nieta de Antonia, que también estaba en teatro. O sea, todo queda en casa. Bueno, la verdad, lo que sí hemos visto es que habéis pasado muy buenos ratos durante el rodaje. Sí, la verdad es que, hombre, fue duro en algunas partes ya al final de todo. Estábamos muy cansados, pero las niñas se lo pasaron muy bien. Nosotros también fue una experiencia diferente y muy divertida. Me imagino que tú has guionizado, ¿no? Sí, claro. Directora, guionista. Todo. Pero no has querido participar en el corto. No, porque consideraba que Angie, que era la que hace de mujer de 45 años, lo podía hacer mejor que yo. Si hubiéramos podido grabar con mi madre, entonces sí que me hubiera gustado hacer igual todo más en familia. Pero como ya no podía estar, dije, pues reparto los papeles y así cada uno, no sé, hace las cosas que se le dan bien. Y creo que ha quedado fantástico así. ¿Qué habéis sentido cuando terminasteis de rodar? O de montar. De rodar, alivio. De montar, alivio también, porque es que como tienes que entregarlo antes de las 12 de la noche, estábamos de los nervios a ver si nos daba tiempo hacerlo. Al final, hombre, nos sobraron incluso horas, pero estábamos muy nerviosos y mucho alivio y orgullo. Bueno, porque no solo es el corto, es mi guión y todo eso, pero la banda sonora la ha hecho Enrique. O sea, que es banda sonora original, es que está todo hecho por nosotros. Muy bien, pues esperamos que tengáis mucha suerte, porque ya el sábado conoceremos quiénes son los ganadores de este certamen de Corto Express, en este caso en la categoría de aficionados. Pero me imagino, Elena, que dependiendo de cómo vaya esta ocasión, quizá en el futuro os podáis presentar a General, ¿no? Pues ya veremos, a ver cómo ha ido la cosa. Primero, ya estamos pensando en comprar mejor equipo técnico. Sí, porque me habéis contado un poquito que a nivel equipo era un poquito más de andar por casa que otros equipos. Pero bueno, ya sabiendo las cosas que nos han faltado, pues ahora vamos a intentar solucionarlas y el año que viene nos presentamos ya con mejores medios y el resultado será mejor, claro. Pues Elena, os damos a todos, por supuesto, la enhorabuena. Muchas gracias por ofrecernos este tipo de cortos que, a fin de cuentas, lo que vienen a hacer es engrandecer la cultura. Se gane o no se gane, que es lo importante. La cultura cinematográfica, en este caso. Y nosotros lo que vamos a hacer es dejar al espectador con ese corto para que puedan disfrutarlo. Bueno, pues espero que les guste mucho. Gracias. A ti. Hola, ¿en qué piensas? Hola, aquí estoy como Forrest Gump, pensando en lo rápido que se me ha pasado en la vida. ¿Cuánto me hubiese gustado a mí hacer en mi tiempo lo que hacen las niñas de hoy en día? Yo te puedo ayudar. ¿Te gustaría ser una niña de hoy en día? No me digas. Me encantaría probarlo. ¡Rejúganosis! No me lo creo. Ha funcionado. Voy ahora mismo a jugar con mis amigas. Vamos, chicas. Podríamos ir a dar un paseo. O jugar al pilla-pilla o algo. O al escondite. También podemos jugar Fortnite. Yo prefiero el Brawl Stars. Nos metemos online con nuestros móviles y jugamos juntas. Pero, ¿por qué quedáis en la calle si no ni siquiera habláis entre vosotras? Estaba hablando online. Mira lo que ha dicho Marín. Esto es muy aburrido. Mira. Me echo de menos hablar con alguien. Pues me voy yo sola a dar un paseo. Y me compro la pilla. Vale. Adiós. Esto no es lo que yo quería. ¡Quiero volver! ¡Menuda pesadilla! En mis tiempos, los chiquillos podíamos estar todos tantos días en esa calle jugando sin ningún peligro. Ahora hay cosas buenas, pero otras que han ido a peor. Pues ahora me gustaría saber cómo miría la vida si fuera una chica joven y ya trabajando. Lo que tú quieras. ¡Rejúganosis! ¡Qué guapo y joven me veo! Seguro que con mis estudios y mi edad debe de irme de maravilla. Espero que al menos la paga sea buena. A ver qué dice mi primera nómina. 778 euros con 63 céntimos trabajando 6 horas al día, pero que realmente casi siempre trabajo 9 y no he llegado ni a los 800 euros. Sucursal 122 de Casares. ¿En qué he podido darle? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mira, quisiera comprar una vivienda, pero me gustaría saber cuáles son las condiciones. ¿Qué tipo de contrato tienes? Pues llevo un par de meses trabajando. Tengo un contrato fijo con un periodo de prueba de 6 meses. Bueno, el contrato fijo está bien, pero haría falta que llevara un añito para probar solvencia. ¿Cuál es el puesto de trabajo y cuánto gana? Pues soy administrativa y gano el sueldo mínimo prorratas ya que trabajo 6 horas al día. El sueldo mínimo prorratas son 850 euros brutos al mes. No estoy segura de si con eso va a haber suficiente para cubrir los gastos de la hipoteca. ¿Cuánto cuesta la vivienda que ha visto? 180.000 euros. ¿180.000? ¿Y cuántos ahorros tiene usted para el depósito? ¿Ahorro? No tengo ahorro. Ya le he dicho que llevo un par de meses trabajando y que antes he estado estudiando. Pues en este caso que nos ocupa necesitaría aportar un mínimo de 18.000 euros, que es el 10% de lo que vale la vivienda. Le saldría una cuota de 680 euros al mes a 30 años. Y eso es lo mejor que le puedo ofrecer. ¿Cuánto gana su pareja? Porque usted con eso es lo que tiene. No puede hacerse cargo de la cuota completa. No tengo pareja. Pues lamento mucho comunicarle que en estas circunstancias no podemos ayudarle. Que tenga un buen día. Esto no es lo que yo quería. No me lo puedo creer. Con 28 años yo ya tenía 3 hijas, casa propia y era la directora de mi colegio. Además, las mujeres teníamos muchísimo más que demostrar. Que no se podía trabajar en cualquier cosa. Ahora que yo tenía mi familia propia y no tenía que estar viviendo en la casa de mis padres. Ya te lo dije antes. Hay cosas muy buenas, pero otras no tanto. Bueno, pues ahora quisiera saber cómo me irían las cosas ya un poquito más adultas. Digamos, 45 años. ¡Rejuvenosis! Espero que mi gran experiencia en la vida me permita disfrutar de ella. Llevo desde los 28 años queriendo comprarme una casa en esta zona. Es que me encanta. Lo tiene todo. Adosada, con piscina y cerca del pueblo. Perfecto. Vamos a verla, ¿no? Me ha encantado. Es exactamente lo que estaba buscando. ¿Y el precio cuál era? 300.000 euros. ¿300.000 euros? Pero si hace nada lo vendían por 200.000. ¿Dónde ha estado usted metida? De eso hace muchísimo. Yo no tengo para una entrada de 30.000 euros. Mi pareja y yo llevamos ahorrando desde los 30. Y eso con el alquiler no nos llega, ¿eh? Lo más sensato es que dejen ustedes el alquiler y se vayan con sus padres. ¿Perdona? Estamos de acuerdo en que alquilar es un timo, ¿eh? Pero yo a mis 45 años, ¿cómo me voy a ir a vivir con mi pareja y con mis padres? Eso sería humillante. Hay que hacer sacrificios en esta vida para conseguir lo que se quiere. Más sacrificios. Pero más sacrificios, pero si no hemos podido ni siquiera tener hijos. Si es que no vivimos como ricos precisamente, ¿qué se cree usted que yo soy el lodo de Wall Street? Vamos, y nuestro mayor lujo es Netflix. Esos, esos gastos hormigas son los que dilapilan el sueldo. El Netflix, el temo, la salidita con amigos, la cenita por la noche, todo suma. ¿Pero qué clase de vida es esta? Vamos a ver, una mujer independiente, en la flor de la vida, con estudios. ¿Y no me puedo permitir ni tener hijos, ni comprarme una casa? ¡Aliente de mierda! ¡Eso no es lo que yo quiero! No me lo puedo creer. Siempre idealizando las libertades y las posibilidades de las mujeres de hoy en día. Y mira, pero qué equivocada estabas. Suele ocurrir. ¿Piensas que la vida de los demás siempre es mejor? Cuando es mentira. Tienes razón. En mi época fue muy dura, con la dictadura y la transición. Pero sabes que no envidio a la nueva generación. Ahora hay muy cosas muy buenas, abuela. Tienes toda la razón. Pero también la puedo disfrutar con las hadas que tengo. Muchas gracias, niño mago. Pero prefiero quedarme en mi edad, si no te importa. No me importa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!